Este buen fin invierte en algo hermoso y perdurable, en tu belleza, hasta el 1 de diciembre disfruta de un 50% de descuento en todos los tratamientos corporales y faciales, aprovecha y reduce hasta dos tallas en solo 8 sesiones, cómodamente y sin cirugías gracias a nuestros avanzados métodos de lipoescultura y ahora más económicos que nunca. También incluye rejuvenecimiento facial, radiofrecuencia, depilación, así como delineado permanente en cejas, ojos y boca, todos los tratamientos son personalizados y la valoración es sin costo alguno. Agenda tu cita a los teléfonos 552-33237 y 554-35535 Estamos para servirte, también puedes visitar nuestro sitio web o bien seguir nuestras redes sociales para recibir las notificaciones con los últimos consejos de belleza, así como los mejores precios en masajes, tratamientos y cosméticos importados de uso profesional, visita nuestro catálogo completo de productos y servicios en, http-bit.ly-derma-newbody. Te esperamos, estamos ubicadas en Concepción Beristegui número 602, Colonia del Valle.